Con gran éxito se celebró la presentación del libro Lanzarote, Arte y Temporalidad en el Convento Santo Domingo de Teguise. Unas 200 personas arroparon a los creadores, a Donay, Bermúdez y Vanessa Rodríguez, que además estuvieron acompañados por los miembros de la editorial que ha publicado la obra, Rubén Acosta y Mario Ferrer, de Ediciones Remotas, así como del artista Carmela García, que ha apoyado este proyecto en el que participa con su prólogo. Muchos de los asistentes se llevaron ya a esta obra en la que participan artistas como Daniel Jordán, Elena Betancourt, Gerson Díaz o Sabotaje al Montaje. Con cervezas, queso y buena música, se cerró esta concurrida presentación en la que el arte conejero fue el protagonista.